Y saludamos con mucho gusto a mi querido Arturo Ávila. Querido Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Paco, muy buenos días, muy buenos días, por supuesto, a todas las amigas y amigos de imagen. Pues Paco, la semana anterior, después del contagio del presidente López Obrador del COVID-19, se anunciaron, como tú sabes, algunos ajustes al gabinete. Ya con anterioridad, el mandatario mexicano había anunciado que ya no haría más cambios en su equipo de trabajo, a menos de que se presentara algo especial. Por eso, estos cambios deben leerse a razón de que se tiene que cumplir en el corto plazo como prioridades muy importantes que él trazó en su administración desde el principio. Y más que cambios, lo que hubo fueron enroques en posiciones entre secretarías. En comunicaciones y transportes, como tú lo sabes, hubo un cambio importante en turismo y en bienestar. De esta manera, Ariadna Montiel llega a la Secretaría del Bienestar, junto con María del Rocío García, quien ahora es la nueva subsecretaria, tras su paso como parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Por su parte, Javier May releva a Rogelio Jiménez Ponce en Fonatur, quien a su vez es el nuevo subsecretario de Transportes, en sustitución de Carlos Morán Moguel, quien llega como director del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin duda, Paco, destaca el caso de Ariadna Montiel, ya que la nueva funcionaria, además de compartir la visión del presidente de que por el bien de todos, primero los pobres, tendrá que continuar con los programas de pensión para adultos mayores, el cual se espera incrementa, incremente en un millón de beneficiarios, para que ya alcance una cobertura universal, entre otros programas muy importantes. No fueron los únicos cambios para la conclusión de las obras del Tren Maya, proyecto insignia del presidente. Se espera la conclusión en diciembre de 2023, y del cual las obras presentan un retraso de cinco meses como consecuencia de la burocracia y las fallas geológicas. Pues ahora se recurre a Javier May, una persona de toda la confianza del presidente. Y por último, sin duda, muy importante, el relevo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Morán Moguel, que vendrá acompañado de retos en esta independencia, que sin duda tendrá que dar esta adecuación de la infraestructura en el aeropuerto, las cancelaciones en los vuelos por los contagios del personal en las aerolíneas, y sin duda, resolver esta red de Metropolitano Aéreo con la apertura del Aeropuerto Nuevo de Santa Lucía. Como vemos, Paco, los cambios están enfocados a la consolidación de un proyecto del presidente en la segunda parte del sexenio, y se enfocan en dos áreas. La conclusión de las obras de infraestructura, principalmente el Tren Maya, y por supuesto, el aumento de la insignia más importante del presidente, que son los programas del bienestar, querido Paco. Muy bien, pues Arturo, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y buenos días. Un abrazo desde la distancia, Paco. Hasta luego. Hasta luego.